Se descubre que la historia del bote de los 8 millones de euros, fue un bulo. El mundo del póker cada día, presenta una nueva noticia para los seguidores de este deporte que día a día alcanza mayor popularidad. Una noticia que fue de mucha resonancia en este deporte, fue la de una supuesta mano en la que Tom Durr, Van, ganó más de 8 millones contra otros dos jugadores en un casino de la popular ciudad china Macau. La noticia, sin duda dejó a muchos boquiabiertos, y es que un jugador finlandés publicó este hecho en su blog. Según Joni, Hoki Mainen quien últimamente se ha vuelto un jugador de trayectoria reconocida en la ciudad china, Durr, se encontraba jugando una mano en las mesas de 20k barra 40k contra otros dos jugadores de nombre JDJH y TSTH, en esta mano según el finlandés el bote alcanzó casi 7 millones sin haber levantado el flop. Luego las apuestas no fueron tan altas, pero llegaron a los 8,7 millones. Al levantar las 5 cartas Van, había logrado un par de ases, para el asombro de sus contrincantes, muchos dieron por creída esta versión ya que Durr, no se ha visto últimamente jugando póker en línea ya que es uno de los jugadores más activos en las mesas online de full tilt póker por lo cual se ha llegado a pensar que está contento por el momento con ese grandioso bote. Según el último informe de una web de póker, son varios los jugadores que han venido a desmentir esta mano fantástica por parte de Durr, aunque la mayoría de ellos son allegados a él. El mismo jugador ha desmentido que haya ganado un pote de esa magnitud en su página oficial, sin embargo los hechos parecen ser reales porque muchos jugadores, que prefirieron tener su identidad en el anonimato, expresaron que este acontecimiento es totalmente cierto. Aunque Van ha negado rotundamente el hecho, la mayoría de los que observaron la mano afirman que el jugador no está de acuerdo que se maneje este tipo de información en la web. Más noticias de póker en